Entre los capturados está alias Johnny, cabecilla financiero del Clan del Golfo. Los operativos fueron realizados en Bajo Cauca, Norte y Urabá, Antioqueño. Entre los capturados hay algunos señalados de extorsión y homicidio. También hacía terrorismo, utilizaba explosivos a todas estas personas para intimidarlas. Se registró estas capturas en donde fue en Yarumal, Anorí y Bajo Cauca. Según las autoridades, alias Johnny era desmovilizado del bloque Sinus San Jorge y tenía una trayectoria criminal de 20 años. Sería el encargado de intimidar a empleados de empresas de apuestas. Estas personas eran las que recogían todo el flujo de dinero del Clan del Golfo y creemos que con esta captura se va a hacer un golpe muy contundente a todas estas estructuras del Bajo Cauca. Las exigencias económicas que harían los capturados sería de entre 100 mil y 200 mil pesos a comerciantes en Caucasia y Cáceres.